Bueno, pues la valoro como una situación que hay que gestionar, en la que el equipo en los dos últimos partidos no ha dado el rendimiento esperado, no todos los jugadores, sino algunos, y bueno, la entiendo como una situación que tenemos que cambiar, tenemos que hacer sentirse al Bético orgulloso con lo que ve en el campo, y ni en Anoeta ni en el Benito y Amarín fue así, en otros partidos fue diferente, y tenemos que intentar llevar el equipo hacia una regularidad.